No, 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 no te cambias man No te cambias man No te cambias man Lo siento por interrumpir Solo he venido a preguntar Me dicen que soy infeliz ¿Qué puedo hacer por mejorar? ¿Qué puedo hacer por mejorar? Psicoanalistas deprimí Con un trastorno bipolar Razones para desistir Y tiempo para imaginar Y mi mundo que es mi realidad Y yo no necesito hablar Para expresar una emoción Me basta solo con mirar Pero si necesito amar Que es mi única ambición ¿Qué puedo hacer por mejorar? Mi mundo que es mi realidad ¿Qué puedo hacer por mejorar? Mi mundo que es mi realidad Y mi mundo que es mi realidad Y sé que a veces tengo sensación De que no va a cambiar Que solo puede ir a peor Yo no necesito hablar Para expresar una emoción Me basta solo con mirar Pero si necesito amar Es mi única ambición Y es lo que necesito Y es lo que necesito Y es lo que necesito Es lo que necesito Y es lo que necesito Y es lo que necesito